Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Quiero ser el único que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque mientras te espero por ti me muero y no quiero seguir así Sin documentos y ganas mías Sin tu beso estoy sin documentos Y es por eso que yo quiero estar allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!